bienvenido gracias por visitar mi canal de nuevo y hoy en este vídeo vamos a estar hablando de intereses así miran estas dos cifras son muy muy distintas y este es muy diferentes una gran gran distancia entre las dos bueno más adelante el vídeo va a saber por qué las tengo entonces hoy vamos a estar hablando de lo que vas a pagar en intereses en una hipoteca tradicional en un préstamo tradicional que viene siendo de 20 años y aquí otra cifra te voy a mostrar cuánto interés vas a pagar usando el sistema de velocidad bancaria entonces gracias dale un like y suscríbete espero que te encante el vídeo bueno cómo están aquí les voy a explicar por qué usando velocidad bancaria te va a ayudar a pagar tu casa en rápido y te va a ahorrar miles y miles y miles 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil más de 10 mil dólares 20 mil depende como lo que ganes pero miles y miles de dólares te vas a ahorrar entonces acá está una calculadora hipotecaria entonces yo estoy buscando una casa que vale 250 mil dólares cuando estamos todavía en este proceso mi depósito el préstamo va a ser 29 mil 500 y el préstamo me va a salir en 220 el interés lo voy a poner a 3.5 ahorita del interés está abajo pero todo varía todo así que 3.5 y yo tengo 17 mil dólares disponibles y por ser maestro me dan me dan dinero y también por ser primer hizo comprador primer hizo también te dan dinero te dan el 5% entonces viene viene siendo 12 mil 500 no tengo 30 mil dólares ahorrado pero ya cuando cuando compras casa y a este hay dinero disponible pues te da el dinero te dan es una es una beca verdad entonces si miro todo si calculamos todo eso a 30 años entonces el pmi significa seguro hipotecario entonces eso significa que cuando das menos del 20 por ciento de lo de la casa y el 20 por ciento de esta casa 250 mil son 50 mil dólares entonces como estoy dando menos tengo que sacar un seguro hipotecario y esto no me protege a mí esto protege al banco entonces 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 varía entre punto 5 a 1 por ciento de lo que es el préstamo entonces tax los impuestos de la casa 2 mil 400 por año seguro de casa mil dólares por año entonces calculamos aquí está la tabla la gráfica la gráfica la gráfica entonces mi primer año voy a pagar 7 mil dólares en puro interés de todos los pagos y de ese interés no más 3 mil 800 3 mil 900 van a ir a la casa entonces acuérdense a después de que di el depósito de 29 mil dólares me llegó a 22 mil entonces de 22 mil mi primer año no más bajó 3 mil dólares nada no bajó nada entonces el banco cuando te hace cuando te calculan los impuestos te cobran todos los impuestos al principio no son distribuidos parejos entonces ellos no están seguros que que va ellos no saben si vas a pagar la casa o no entonces por eso te cobran todo el interés al principio entonces eso se llama motivación entonces si miramos aquí el la hipoteca son como mil 300 eh vas a tener 50 y 54 pagos de de seguro de hipoteca son noventa y noventa y un dólares noventa y dos dólares verdad y después de eso después de que de los 54 pagos tu factura al mes va a ser de mil doscientos o redondeando los mil trescientos verdad no entonces en la vida de la hipoteca de seguro vas a pagar cinco mil dólares voy a pagar cinco mil dólares yo entonces yo no más di el doce por ciento verdad entonces aquí se calcula cuando voy a terminar el pago tradicional adicional aquí calculo cuánto voy a pagar en interés entonces la casa me salió en doscientos a veinte porque di 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 este veintinueve mil dólares casi los treinta voy a pagar ciento treinta y cinco mil dólares entonces aquí puedes usar la tabla vamos a ver y te calcula vamos a ver ok aquí estamos entonces aquí te si empezamos en febrero hizo el mes de febrero miren de tu pago seiscientos cincuenta van a ir al interés y la mitad va a ir al principal y lo demás va a PMI entonces miren esto treinta años yo no voy a pagar mi casa en treinta años voy a pagarla en menos mi estimado es siete años con lo que yo gano entonces lo importante de tener una línea de crédito verdad entonces voy a Carl's Mortgage que hace lo mismo más que aquí puedes incorporarle lo que vas a el dinero adicional que vas a dar entonces es igual cien treinta y cinco cien treinta y cinco mil o casi cien treinta y seis entonces en mi casa que me salió de doscientos veinte voy a pagar en total trescientos cincuenta y seis entonces mire todo este interés que voy a pagar en la vida del préstamo pero si pago adicional a ciertos usando mi línea de crédito usando velocidad bancaria puedo este pagar esta casa más rápido y nomás les voy a dar un ejemplo entonces aquí está el valor de la del préstamo bueno aquí está lo de mi depósito lo que di y aquí está lo el el lo que me salió el préstamo esto es el valor de la casa disculpen doscientos cincuenta este es el valor del préstamo entonces aquí donde dice extra voy a ya tengo diez mil dólares aquí mi línea de crédito es de dieciséis mil pero nunca me gusta este sacar todo el dinero puedo sacar doce mil diez mil depende depende entonces mes uno termina uno ya va cambiando verdad mes entonces en mi sistema en lo que el el cada quien es diferente yo puedo pagar esto en menos de cuatro meses así que voy a hacerlo cada cinco meses entonces cada cinco meses voy a dar diez mil dólares adicional esto viene siendo mes entonces voy a poner el once entonces diez mil no mentira voy a poner el voy a poner diez porque cada cuatro meses yo puedo pagar este dinero con con la hipoteca entonces voy a variar entre cuatro meses digo de cuatro meses cuatro a cinco a cinco meses entre cuatro y cinco meses voy a variar entonces para qué no siempre va a ser igual depende cuándo cae me pagan una vez al mes pero eso no importa digamos aquí veintitrés mes veintitrés y no más quiero que miren cómo se calcula cuánto cuánto era el interés que íbamos a dar ahora en dar miren cuánto bajó aquí pagándolo en veinte años y obvio mi mi cifra es de de pagarlo en en menos en seis siete años entonces vamos a ver entonces aquí es un año porque son mes uno cinco y diez aquí es año dos antes me olvidó ponerle dos y es mil dólares aquí año dos aquí año tres que viene siendo veinti y esto los números de meses veinti digamos veintisiete veintisiete mes treinta y uno no 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 diez mil dólares mes treinta y uno mes treinta y uno entonces y a ver uno dos tres hay que cavalarme el año tres treinta y cinco mes treinta y cinco mes treinta y cinco treinta y cinco treinta y cinco entonces aquí llevo tres años dando treinta mil dólares adicional al año usando velocidad bancaria esto lo uso con mi línea de crédito entonces en tres años vamos a regresar miren lo que bajó lo que voy a pagar en total porque estoy pronosticado a pagar el préstamo en catorce años entonces se fue de cien treinta y cien treinta y seis mil dólares a cuarenta y dos mil dólares dando dinero adicional y fui y y lo esto es de estamos pagando el préstamo de treinta años en catorce ahora deje hay que agregar otro año entonces aquí son tres años verdad vamos a poner a ver a ver treinta y nueve se acaban treinta y nueve otros diez mil cuarenta y tres cuarenta y tres diez mil cuarenta y siete cuarenta y siete cuarenta y siete entonces aquí ya he dado aquí ya son cuatro años que he pagado treinta mil dólares cada año entonces entonces vamos a ver cuánto ha bajado el total del interés que voy a pagar ahora miren en vez de pagar cuarenta y dos mil dólares de interés voy a pagar treinta y si pagas un préstamo tradicional en treinta años mira lo todo el interés que vas a vas a pagar entonces usando velocidad bancaria te va a ayudar a pagar todo ese interés ahora vamos a cinco años a ver cuánto es cinco años cinco años diez mil dólares no 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 diez mil mes cuarenta y cincuenta y uno cincuenta y uno diez mil dólares mes cincuenta y cinco mes cincuenta y cinco diez mil dólares mes mes cincuenta mes cincuenta mes cincuenta mes cincuenta mira cuánto baja entonces aquí haciendo eso pagando treinta mil dólares cada año por cinco años voy a pagar la casa voy a pagar la hipoteca en ocho años un mes y me y en vez de pagar cien treinta y seis mil dólares verdad que están aquí cien treinta y seis estoy redondeando cien treinta y seis en interés vengo pagando veinticuatro veinticinco mil dólares ahora que prefieres pagar cien treinta y seis o veinticuatro mil dólares usando velocidad bancaria esto te puede ayudar a pagar tu hipoteca en menos de diez años y no no más eso todo el dinero que vas a pagar tu dinero que vas a pagar tu dinero que vas a pagar tu casa puedes usar tu casa en diferentes formas puedes sacar una línea de crédito de tu casa ¿verdad? entonces el beneficio es lo pagas más rápido te ahorras que cien 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 treinta y seis menos uno a veinticinco veinticinco te ahorras que más de cien mil dolares te vas a ahorrar te vas a ahorrar más de cien mil dolares cien o cienone mil dólares avez te vas a ahorrar imagínate , cien mil dólares de puro interés te vas a ahorrar entonces ese es el beneficio de usar velocidad diaria entonces si te interesa mándame un mensaje y te puedo ayudar este con tu sistema de velocidad bancaria